Música Música Te vi hueon hace rato Música Que vivo, mira como hago Música 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 Que vivo Y se lo voy a grabar Música Miren donde hay todo el papelito Y acá no me llega a nadie De aquí no me llega a nadie ¡Ah, yeh! ¡Qué vivo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Cállate mierda! ¡Woohoo! 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 ¡Qué vivo! ¡Megaman! ¡Jejeje! Puta chuta es esa, weón ¡Un montón de pavos! ¡Woohoo! ¡Que vivo! ¡Que vivo! ¡Si! ¡Woohoo! ¡Que vivo! ¡Woohoo! ¡Que vivo! ¡Que vivo! ¡Listo! ¡Sí! ¡Qué camas!